Y el domingo también va a estar muy pero muy inestable. El día miércoles, mañana la temperatura va a seguir en aumento. 11 grados la mínima, 23 la máxima, con un cielo parcialmente nublado para el día miércoles. Pero como ya dijimos, esta va a ser una semana con muchísima nubosidad. Esta semana va a ser una semana muy inestable porque vamos a tener intervalos nubosos, momentos donde va a estar el cielo completamente cubierto y otros momentos donde va a aparecer, el sol va a decir presente. El día de hoy fue una demostración. Vieron que estuvo bastante nublado por momentos, pero por otros momentos estaba bastante soledad. Es decir, arrancamos bien, pero se empezó a nublar de a poquito y la nubosidad va a seguir en aumento a medida que van pasando los días. Para el jueves, 13 la mínima, 23 la máxima, también con un cielo parcialmente nublado. Obviamente con la nubosidad en aumento más que nunca el día jueves porque el viernes ya a partir de las 12 del mediodía empieza esta probabilidad de lluvias y tormentas. Ya no hablamos de una inestabilidad como en las últimas semanas, sino una probabilidad de lluvias y tormentas para el día viernes mejor. Que llueva todo lo que tenga que llover así la semana que viene, que venía medio inestable, puede cambiar. Por ahora, 16 grados la mínima, 20 la máxima, el viento que empieza a tocar el sector sur y empieza a quedarse. A quedarse ahí, no sube ni más.